Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los alinearé. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo, Te doy gracias, Padre, el Señor del Cielo y de la Tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las ha revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos presenta a Jesús orando, pero no la acción de orar, sino las palabras que Jesús dijo en esa oración. Durante el Evangelio, cuando vamos leyendo los Evangelios, vemos varias, como voy a decir muchas, afirmaciones, donde el Evangelista nos dice que Jesús se retira a orar, se retiró a orar, fue una montaña alta para orar, pasó la noche en oración, o se despertó muy de madrugada y salió a orar. Pero normalmente no se nos dice cuál es la oración de Jesús, cómo oraba Jesús. Sin embargo, en este Evangelio, sí aparecen esas palabras de oración. Jesús dice, que toma la palabra y dice, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las han revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido Dios. Lo primero que dice Jesús es, gracias, te doy gracias, Padre. Es importante que hagamos conciencia de esto, que veamos a Jesús dando gracias, porque nuestra oración normalmente es de mucho pedir, de muchas peticiones. Señor, concedeme esto, concedeme aquello, mira la salud de mis hijos, de mis nietos, el eterno descanso de mis familiares, y pedimos, pero pocas veces damos gracias. Pocas veces nos sentamos a orar, y decimos, gracias, Señor, por la vida, por mis hijos, por mis nietos, por mi familia, por mi comunidad parroquial, y gracias por todo lo que me das, gracias por lo bueno, gracias por lo tan bueno, gracias por lo malo, gracias. Y eso tiene que ser el primer motivo de nuestra oración, la acción de gracias. Aún cuando estemos pasando por momentos difíciles, porque Jesús dice en este Evangelio, que doy gracias, Padre, Señor del Cielo y de la Tierra. Pero lo que no dice, en este capítulo, anteriormente a esta lectura, sí, Él está recibiendo a los discípulos, que llegan de la misión. Pero es que, en este capítulo, Jesús tiene como varias, a ver, podemos decir como varios fracasos. No le creen los judíos, los fariseos, a los que Él le predica. No le creen los maestros de la ley. No le creen en su propio pueblo. Por lo tanto, está pasando por momentos difíciles. O sea, aún así, cuando abre la boca para orar, lo primero que dice, te doy gracias, Padre. Aún cuando está pasando por esos momentos de frustración, en esos momentos difíciles de la vida, de la misión. y es que en el Evangelio de Mateo, pocas veces Jesús le dice a Dios Padre, pero si pensamos en los Evangelios, cuando se lo dice, es cuando peor la está pasando. En el huerto de los sonidos, Padre, si es posible, aparta de mis pecadas, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la cruz, Padre, perdónanos, porque no sabe lo que hace. Y aquí, en medio también un poco de la dificultad, te doy gracias, Padre, Señor del Cielo y de la Tierra. Por lo tanto, acercarnos a Jesús, no solamente en nuestros momentos bonitos, en nuestros momentos felices, y darte gracias, sino también dar gracias en los momentos difíciles. Dar gracias en esos momentos en los que realmente, o humanamente, no nos provoca dar gracias. Sin embargo, en fe, decimos, gracias, Señor, gracias, Padre, Señor del Cielo y de la Tierra. A veces, cuando tenemos problemas, incluso nos apartamos un poco de la oración. Y a veces yo digo, pero debería ser lo contrario. No. Cuando tienes problemas, cuando más tienes que venir. Cuando más tienes problemas, cuando más fuerte espiritualmente tienes que estar. Soy igual que me digan, no, no, no he ido al médico porque me ha dolido tanto la rodilla a la columna, que no he ido. No, no he podido. No, tú buscas la manera de ir. Porque te duele, quieres la salud, quieres buscar la salud. Por lo tanto, es allí cuando tenemos que hacer un esfuerzo y darme. darme gracias a Dios en la oración, dar gracias al Padre. Porque has respondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las ha revelado a los pequeños. Los sabios y entendidos ya saben todo, entienden todo, se sienten tan llenos de su propia sabiduría, inteligencia, como no hay espacio en ellos para Dios. no hay espacio para el otro, escuchar al otro. ya yo sé, yo sé todo lo que tú me vas a decir, ya yo sé todo lo que esto funciona, tú no tienes nada que decirme. Cuidado, porque así como le cerramos el corazón y la atención a nuestros prójimos, a nuestros familiares, también le cerramos el corazón a Dios. Bueno, ya yo tengo todo, yo vengo a misa, yo le confieso, yo le comungo, yo hago un día cruce y una por orillas de misericordia, yo pues ya, yo tengo todo el día, tengo Radio María, pues ya, pues ya, no me hace falta nada. Cuidado, porque le estamos cerrando el corazón a Dios. Cuando lo mejoren a alguien que consideramos malo, o diferente, o lo que sea, te puede estar hablando Dios allí, porque quizás por la dureza del corazón y por ese orgullo, cierras el vino al hermano, al hermano más pobre, al hermano más finiente, aquel que tú consideras que es pecador, que no está en gracia de Dios, lo que sea, a ellos también tenemos que oír, porque allí también se manifiesta Dios. Tuve hambre, me hice de comer, me hice de beber, enfermo, desnudo, en la cárcel, y me auxiliaste. Por lo tanto, hermanos, no seamos estos sabios, entendidos de los que habla Jesús. Si alguna sabiduría tenemos que tener, está el Dios, es la que nos da el Espíritu Santo. Y se la han revelado a los pobres, a los sencillos, a los pequeños. Dios se relega a todos, pero es más fácil que un pobre que no tiene nada reciba a Dios en su providencia amorosa, que un rico que lo tiene todo y que no necesita de nada. Por eso es importante, aunque tengamos, o aunque seamos, o aunque sepamos, siempre tener los pies en la tierra, y tener la humildad, la pequeñez, de reconocernos frágiles, de reconocernos necesitados de la gracia de Dios. Y al final, este Evangelio termina con una invitación maravillosa, con una invitación hermosa. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los alineo. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. Entonces, esto es para todos, porque todos, ahora estamos o agobiados, o cansados, o con problemas, o con enfermedades, y aunque tú no tengas mucho, pero mis hijos están pasando por tal cosa, mis nietos tal otro, siempre hay angustias, preocupaciones, problemas, dificultades. Levante la mano el que no tenga ninguna dificultad, ningún problema, ninguna preocupación, ninguna enfermedad, ningún dolor. ¿Quién? Nadie. Tú no, obvio. A lo mejor la niña, los niños, ¿tú tienes problemas? ¿Cómo se llama? Soy. Ah, soy. ¿Tú tienes problemas? ¿Tú tienes problemas? No, ¿verdad que no? ¿Tienes preocupaciones? Sí, ¿cuál preocupación tiene? A lo mejor que no tiene carga del celular, o que no tiene carga del, ¿cómo se llama? El Xbox, o estas cosas, el Switch. ¿Ah? ¿Te duele algo? ¿Te duele algo? ¿Estás enfermita? ¿Te duele algo? Tampoco, ¿verdad? Los niños así, mira, ni problemas, ni dificultades, ni que se angustian, ¿por qué? Bueno, eso, se le pongo la batería al Switch, o al video web, o a la persona, ahí sí es un gran problema para ellos, ¿verdad? Pero, problema, y ahora que estamos de vacaciones, menos, ¿verdad? Ahora que estamos de vacaciones, menos problemas. Así que, así es. Los niños son los únicos, los demás, en la medida que vamos creciendo, van aumentando los problemas, las dificultades, y todo. Por eso la invitación es para todos, vengan a mí los que están cansados de cambiarnos, y yo los aliviaré. Dejemos entrar a Jesús en nuestra casa, vamos a ir a Él, vamos a ir a su corazón, y vamos a dejar que Él habite en nosotros. Dice el libro del Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, entraré a comer. Yo con Él, y Él conmigo. Pero si tú abres la puerta, si no abres la puerta, Jesús no es. Jesús respeta la libertad del ser humano, desde el mismo momento que lo creó. Ese pecado original, es fruto del respeto de Dios, hacia el ser humano. No comas de este ánimo, pero ahí está. Y respeto lo que tú decías, respeto tu decisión. Por eso Jesús siempre respeta también nuestra decisión. Es importante dejar que Jesús entre en nosotros, y vivamos en comunión con Él. Cuando celebramos la misa, allí antes de comulgar, el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dicho todos los llamados, a la cena del Señor. ¿Y qué respondemos? Señor, no soy digno de que entres, en mi casa, en mi corazón, en mi vida, pero una palabra tuya bastará para sanar. No soy digno, ninguno de los que estamos aquí somos dignos, pero el Señor quiere entrar en nosotros. Y reconocer que no hace falta esa palabra, una sola palabra tuya bastará para sanar. Pues hermanos, que este día, y durante esta semana, podamos vivir esta humildad, esta pequeñez, dejarnos guiar por el Espíritu Santo para encontrarnos con Dios, para que tengamos el descanso que el Señor nos promete en este Evangelio, aunque tengamos mil problemas, que podamos encontrar la paz, y esa calma, y ese alivio que el Señor nos promete. Que así sea. Que así sea. Que así sea.